Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas del trono parar, mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, Señor, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas el trono parar, mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejas el trono parar, mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Dejas el trono parar, mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Gracias por unirte, Dios te bendice. Te saluda desde México y Venezuela.